Bueno, que les parece que hoy me gustaría enseñarles a hacer carne de res en salsa roja con papa y pues que es lo que vamos a necesitar para esta receta, es carne de res en este caso yo escogí el trozo, que es el trozo de res porque es más blandita tienes que trabajar para partirlo, pero es más blandita, es la que recomiendo cebolla, tomate, chile, papa es lo que vamos a necesitar claro, y sal y pimienta para sazonar lo primero que haremos será poner nuestros tomates, vamos a dejar dos dos para freír y tres o cuatro para hervir con nuestro chile como pueden ver, lo primero que hice aquí fue poner a hervir mis tomates con agua aún no está hirviendo, pero ya el agua está caliente, así que los puse a hervir y lo que hice también fue poner mi olla o cazuela, o como le llaman ustedes y ahora le voy a agregar un poquito de aceite y vamos a dejar que esté caliente vamos a agregar nuestra carne nuestra carne por supuesto la sazonaremos con un poco de sal y de pimienta en este caso yo uso sal de grano, por eso le pongo un poquito más y pimienta ustedes pueden sazonarla ya que está en la olla en este caso yo la voy a sazonar aquí mismo y ya que se caliente mi aceite yo creo que ya está lo vamos a poner en nuestra sartén entonces ya he agregado mi carne a mi sartén o olla y pues ya mis tomates están casi hirviendo así que ahora rápidamente pasamos a picar nuestro tomate y cebolla para agregar solo ya que esté casi frita la carne ya que nuestra carne se está friando más o menos de la siguiente manera lo que vamos a hacer es pasar y agregar nuestras papas movemos esperamos unos cuantos minutos y agregaremos nuestra cebolla y tomate ya que pasaron unos cuantos minutos no sé aproximadamente 6, 7, 8 minutos y ven que algunas de sus papas están doradas como las que pueden ver ahí ya podemos pasar y agregar nuestro tomate y cebolla volvemos a mover y ya vamos a hacer una mezcla y todo bueno como pueden ver ya terminó de cocerse nuestro tomate y casi nuestra papa entonces lo que haremos ahora es ya tengo lista mi mezcla para licuar le agregaremos ajo sal y cebolla un pecito de cebolla cruda y licuaremos y después pasaremos a agregarla una vez ya lista nuestra mezcla pasamos y la agregamos nuestra carne y está quedando muy delicioso siéntate no mi hija estoy haciendo acrobacias bueno entonces lo que haremos después es tapar y esperar y esperar por 15-20 minutos prueban sus papas se aseguran de que estén blanditas y pues ya regreso con ustedes ya que esté lista mi comida una vez ya lista nuestra comida ha quedado así ay no se mira muy bien espero que les guste y cuéntenme si la preparan y si les encanta tanto 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 como a mi y así es como se mira servida la carne con los fijoles y el arco como lo sirvo espero que les guste y me cuentan si lo hicieron un saludo 3 3 2 3 3 4 4 5